El coche se rompió y tuve que coger el autobús. Él se vino abajo cuando se enteró del accidente. Deberíamos derribar las barreras que nos separan. Fugarse, estallar, iniciar. La guerra civil estalló en 1936. Los prisioneros se escaparon de la prisión por un túnel. Irrumpir, entrar a la fuerza. Los ladrones irrumpieron en el banco y abrieron la caja fuerte. Ella irrumpió en la sala y les pidió que salieran. Alguien había entrado dentro por el garaje. Si entra alguien, sonará la alarma. Disolver, romperse, terminar el curso. Su matrimonio se rompió cuando ganaron la lotería. La policía disolvió la manifestación. Las clases terminan mañana. La escuela se rompió mañana. Él va a romper con su novia. Él va a romper con su novia. Eso es todo por ahora. No. 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 No.